Hoy Podium cumple un año gracias a ustedes, los televidentes. Estamos felices de celebrar nuestro programa número 43 con ustedes y, por supuesto, nuestro primer año al aire. Esto se lo debemos a toda la audiencia y todo un equipo que ha hecho lo posible para que cada domingo tengan un estreno, un programa y, por supuesto, un debate de alto nivel. El día de hoy no podía ser la diferencia. Si estamos de aniversario, hay que celebrarlo con lo que sabemos hacer. Un debate de altura en donde las diferentes corrientes de pensamiento se encuentren para encontrar una solución a los conflictos en el país. Hoy vamos a hablar materia de diálogo, materia de negociación, por qué estar de acuerdo o no con la Mesa de Diálogo Nacional y qué está sucediendo en el país, qué se vislumbra para el 2020, porque, además, es nuestro último estreno del año. Vamos a tener para eso a dos invitados de muy alto nivel que tendrán la responsabilidad de debatir y dar solución acá, en el único programa de debates del país de aniversario, Podium. Reciban un gran saludo, estimados televidentes de Globovisión. De antemano, quiero agradecer poder celebrar este año con ustedes. Un año de muchísimos programas, programas muy interesantes, debates muy álgidos, en el marco del respeto, por supuesto, a las diferentes corrientes de pensamiento y siempre apuntando a buscar soluciones. Porque, como dice nuestro Logan, la fuerza no está en la confrontación, sino en la solución. Así que este año se lo dedico a ustedes, mi audiencia, la que hace posible cada domingo, la que nos hace tendencia en las redes sociales, la que participa y, por supuesto, la que pide invitados, la que propone programas. A ustedes nos debemos, todos los periodistas, no nada más Podium, todos los periodistas nos debemos a la audiencia y lo hacemos por ustedes, por un país distinto, por un país mejor, por el respeto, por la democracia, por la libertad de expresión y, sobre todo, por promover que la verdad es un vicio correcto y el silencio para los periodistas es el peor vicio que se puede tener. El día de hoy, para celebrar nuestro aniversario, tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de la Mesa de Diálogo Nacional, cuáles han sido los avances, pero además de esto vamos a ver por qué algunos actores políticos no se han sentado en esta Mesa de Diálogo Nacional, a pesar de que la corriente de los partidos que representan o de las alianzas que representan pudiera estar vinculada o ligada a esos factores de oposición que están sentadas en esa Mesa de Diálogo Nacional. Para ello vamos a contar con dos personas de trayectoria dentro de la política nacional. A mi lado izquierdo tenemos a Enrique Ochoa Antich. Enrique Ochoa Antich es escritor y columnista, miembro fundador del Movimiento al Socialismo Más. Hoy, bueno, ya no es miembro del Partido del Movimiento al Socialismo, pero es fundador, por supuesto. Además, fundador del Frente Los Despolarizados y miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo. Para nosotros es interesante conocer la posición de Enrique Ochoa Antich ante la Mesa de Diálogo Nacional y ante los avances o no de esta Mesa de Diálogo Nacional, porque eso es lo que vamos a evaluar el día de hoy acá en Podium. Pero además vamos a ver otros escenarios políticos, porque no solamente vamos a hablar de la Mesa de Diálogo Nacional. ¿Qué esperamos para el año 2020? ¿Se va a destrabar el juego político en Venezuela o no se va a destrabar? A mi lado derecho, contamos con Claudio Fermín. Claudio Fermín es sociólogo, profesor universitario, presidente del partido Soluciones para Venezuela. Parte, además, de la Mesa de Diálogo Nacional, fue uno de los últimos actores políticos que declaró respecto a la Mesa de Diálogo Nacional. Dijo que se adentrarían en una gira internacional para mostrar una realidad diferente y para que, por fin, esta Mesa de Diálogo Nacional pueda lograr saldar el conflicto político que se está viviendo en Venezuela, que no solamente es político. El conflicto político ha acarreado grandes conflictos sociales y económicos desde decisiones del Estado venezolano que parecen no haber sido las correctas, pero además se hacen duras críticas también en esa Mesa de Diálogo Nacional a otros factores de la oposición. El mismo profesor Claudio Fermín ha establecido que las considera dos élites, pero ¿se estará creando una élite adicional en esta Mesa de Diálogo Nacional? Ya lo veremos el día de hoy en este debate tan interesante. Vamos a comenzar con la evaluación general de la Mesa de Diálogo Nacional porque, como en los organismos internacionales, se marca primera oposición para que nuestra audiencia esté clara de cuál es la posición oficial, para llamarlo de alguna manera, de cada uno de nuestros invitados. Tienen minuto y medio para responder. Cuando resten 10 segundos, se los haremos saber. Y cuando el tiempo expire, por favor, les pido que terminen su alocución porque tiene la palabra la persona que tienen en el podio del frente. La primera pregunta, ¿cómo evalúa la Mesa de Diálogo Nacional hasta el día de hoy? Tiene la palabra Enrico Ochoantich. Tiene minuto y medio para responder. Y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo soy de los que, digamos, ha depositado, de los venezolanos que hemos depositado, una esperanza en esa Mesa Nacional de Diálogo. Porque, claro, estamos convencidos que el país necesita un cambio político urgente. creemos que este es el peor gobierno de toda nuestra historia. Y queremos que Maduro se vaya ayer. Pero el cómo sale Maduro nos importa. No queremos que eso sea a través de una invasión, de un golpe de Estado, de una guerra civil, de una confrontación de sanciones y sanciones y más sanciones que no producen ningún cambio y afectan la vida de los venezolanos. Por eso, creemos que la única alternativa que queda, entonces, es la palabra, la persuasión, la negociación política. Y apenas, yo he participado, además, de los grupos que le dieron vida a esa iniciativa, a los espacios que le dieron vida a esa iniciativa de la Mesa Nacional de Diálogo. Pero, por supuesto, vamos a decir, tenemos esperanza. Creemos que se han logrado cosas importantes. La incorporación del PSUV a la Asamblea Nacional, se han logrado la libertad de algunos presos políticos, pero sin lugar a dudas que todavía queda mucho por hacer. Y los venezolanos tenemos la insatisfacción de no ver todavía que se consiguen, por ejemplo, en materia de presos políticos, los resultados que todos estamos esperando. Más adelante queremos saber por qué Enrique Ochoa Antich, como parte, además de una alianza, no se ha sentado en la Mesa de Diálogo Nacional a nivel público. ¿Por qué no se hizo en aquel momento? ¿Fue convocado o no fue convocado? ¿Por qué ahí están los partidos? Pero eso me lo va a responder más adelante, porque también es un actor político y es interesante conocer esa realidad. Profesor Claudio Fermín, la misma pregunta. ¿Cómo evalúa usted mismo esa Mesa de Diálogo donde está sentado y que además dio unas declaraciones interesantes sobre los logros que han obtenido, pero sobre las cosas que faltan también dentro de la Mesa de Diálogo Nacional? Tiene minuto y medio para responder. El registro que tengo de la vida política de nuestro país se caracteriza por una confrontación extrema. Usted revisa el lenguaje, usted revisa las acciones y usted revisa incluso los propósitos y están todos enmarcados dentro de una cultura de violencia, confrontación extrema, conflicto continuado, exterminio del contrario. Algunos incluso piensan que si el contrario, en este caso chavistas u opositores no existiesen, algunos creen que Venezuela estaría mucho mejor. A ese punto hemos llegado en materia de confrontación, en materia de la cultura del lenguaje político. Yo creo que esa es la destrucción del país. El solo haber levantado la bandera según la cual los venezolanos debemos sentarnos, vernos a la cara, dialogar, dirimir nuestras diferencias pacíficamente, tratar de encontrar puntos de aproximación. Si estamos en desacuerdo en 70 asuntos pero estamos acordes en 7, ¿por qué no experimentar las cosas en que estamos más cercanos? Esa es la filosofía de quienes mantenemos el diálogo y en esta mesa hemos logrado cosas específicas pero yo reivindico ese coraje cívico de levantar el diálogo por encima de la violencia y la extinción del contrario. Muchísimas gracias al profesor Claudio Fermín. También es interesante saber en la próxima parte por qué desde que se sentaron en la mesa de diálogo nacional las personas en redes sociales cuando se quejan se quejan de lo siguiente y lo tenemos incluso en registro en redes sociales porque no conduzco solamente podio y llegan. Parece ser un factor común que desde que se sentaron en la mesa de diálogo nacional es mucho más sencillo criticar a los opositores que criticar al mismo gobierno. ¿Qué pasó? ¿Es una exigencia de la mesa? Esto pudiera ser una posibilidad nos vamos a la pausa agradeciéndoles su sintonía celebrando con ustedes nuestro primer aniversario y dejándoles a disposición nuestra etiqueta la etiqueta del día Podium Aniversario este fin de semana acá en el único programa de debate es el país y por supuesto nuestras redes sociales arroba Podium Piso GB y la etiqueta ya la saben Podium Aniversario mi cuenta personal arroba Jalim Naim participen desde ya. Un saludo muy especial en este aniversario de Podium un programa necesario en Venezuela para la confrontación amistosa para el diálogo para el debate además con un extraordinario conductor como Jalim Naim y un equipo de producción de primera que por cierto han tenido la experiencia empezaron con Procuraduría Internacional y ahora tienen a las propias para volar como lo están haciendo tan interesante en un programa. Quiero felicitar a mi colega y amigo Jalim Naim por este primer aniversario de su programa Podium que es un espacio para la reflexión para el debate para contrastar puntos de vista Podium era una necesidad en el periodismo venezolano y tú lo estás haciendo muy bien Jalim te felicito feliz año y feliz aniversario